que tal amigos y amigas espero que estén muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo vídeo tutorial aquí en su canal El Tío Tech les voy a mostrar a mis 5 complementos favoritos para usar en powerpoint, este programa así como todos los otros del paquete de office tiene una tienda de complementos bastante amplia con un montón de desarrolladores creando pequeños complementos pequeños programitas que corren por detrás de powerpoint para mejorar de una u otra forma nuestra experiencia con el uso de este programa y de todos estos cientos de complementos disponibles actualmente para powerpoint te voy a mostrar a los mejores 5 de mi lista entonces vamos a empezar en primer lugar cómo podemos instalar un complemento dentro de powerpoint y básicamente este es un procedimiento común en todas las aplicaciones de office sea powerpoint excel word etcétera simplemente tenemos que venir aquí en la pestaña insertar y aquí vamos a encontrar al menú de complementos donde vas a tener dos opciones la de obtener complementos y la de ver los complementos que ya tienes instalados como pueden observar aquí no tengo ningún complemento instalado todavía porque les voy a mostrar los 5 que les voy a recomendar entonces vamos a empezar con el primero y para eso hacemos clic en obtener complementos el primer complemento que vamos a ver es emoji keyboard ok escribimos emoji keyboard simplemente podemos escribir solamente emoji y nos va a salir ese complemento le damos a buscar y aquí tenemos al emoji keyboard de acuerdo simplemente le damos a agregar continuar y esperamos unos segundos hasta que termine de instalarse y como ustedes pueden observar ya tenemos aquí en la misma pestaña de insertar en la parte derecha nuestro primer complemento que es emoji keyboard ok simplemente hacemos un clic aquí para entrar a este complemento que se va a mostrar en una barra lateral a la derecha de powerpoint y de esta manera vamos a tener dentro de powerpoint una opción para añadir emojis y para editarlos como ustedes pueden observar tenemos varias categorías de emojis entre los que podemos escoger bastantes y para insertarlos únicamente tenemos que hacer clic en alguno de estos emojis y se inserta automáticamente tal como pueden observar ok y además en la categoría de rostros si nos vamos a los emojis de personas o de partes del cuerpo como estos de acá vamos a poder cambiar el tono de piel por ejemplo vamos a poner un tono de piel oscuro y vean cómo los emojis se actualizan a ese tono de piel ok tal como pueden observar y además también podemos escoger el tamaño en este caso esta opción si está disponible para todos los emojis por ejemplo vamos a poner un pingüino que tiene el tamaño como pueden observar L podemos seleccionar por ejemplo XXL e insertamos la hormiga por ejemplo y vamos a tener y vamos a tener una hormiga bastante grande ok y de esta manera ya sabemos cómo utilizar nuestro primer complemento emoji keyboard y por último otra de las opciones que tenemos es la de insertar uno de estos emojis como si fuera un texto en este caso estamos hablando de imágenes tal como ustedes pueden observar seleccionamos una y tenemos habilitada la pestaña formato de imagen pero si seleccionamos la opción formato de texto e insertamos por ejemplo este sapito vean que ahora tenemos un cuadro de texto en el que podemos escribir este es un sapito de acuerdo y este emoji es parte de un texto tal como si estuviéramos escribiendo en un chat de whatsapp o messenger noten que este sapito es un texto y podemos seguir insertando otros por ejemplo vamos a insertar este rostro con lentes de sol y tenemos aquí otro cuadrito de texto con este emoji tal como pueden observar ok y de esta manera ya saben cómo utilizar nuestro primer complemento emoji keyboard ok pasemos al siguiente entonces vamos nuevamente a la pestaña insertar y vamos a la opción obtener complementos y aquí vamos a buscar qr 4 office ok todos estos nombres los voy a dejar en la descripción de este vídeo así que asegúrense de visitarlo le damos al botón de buscar y aquí lo vamos a encontrar qr 4 office vamos a darle a agregar continuar esperamos unos segundos hasta que termine de instalarse y listo ya tenemos aquí en nuestro panel lateral noten que tenemos ya dos pestañas abiertas la de emoji keyboard y la de qr 4 office y en esta pequeña ventanita vamos a poder utilizar las opciones para crear nuestros códigos qr para eso funciona este complemento para crear códigos qr que podremos insertar en nuestras presentaciones por ejemplo aquí tengo un link de el tío tec.com vamos a copiar este link y lo único que tenemos que hacer es pegarlo acá ok hacemos control v y de esta manera ya tenemos un código qr que nos va a dirigir a este link podemos también editar el color del código qr les recomiendo dejarles con estos colores ya que este es el formato estándar para códigos qr si utilizan otros colores puede que sus teléfonos o sus cámaras ya no logren identificar correctamente a estos códigos qr muy bien ahora le vamos a dar al botón insertar y de esta manera ya tenemos nuestro código qr justo aquí en nuestra diapositiva vamos a ubicarla por ejemplo aquí abajo y ahora voy a grabar mi pantalla de mi celular para que vean que este código qr efectivamente funciona correctamente de acuerdo y antes de hacerlo de hecho vamos a mover este link para que no digan que estamos haciendo trampa con la cámara muy bien entonces voy a tomar mi celular y voy a abrir la cámara para ver este código qr y como pueden observar aquí en la captura de pantalla efectivamente este código qr me va a dirigir a la página el tío tech punto com tal como ustedes pueden observar de acuerdo si ustedes desean podemos hacer algunos tutoriales de android para que aprendan a utilizar su celular para que aprendan a utilizar algunas aplicaciones como este lector de códigos qr de acuerdo si desean estos tutoriales háganmelo saber en los comentarios muy bien ya tenemos entonces dos complementos y vamos a continuar con el siguiente y para eso nuevamente nos vamos a la pestaña insertar obtener complementos y aquí vamos a buscar y aquí vamos a buscar píxtone cómic ok y aquí tenemos nuestro complemento le vamos a dar a agregar aceptamos términos y condiciones le damos a continuar y esperamos unos segundos hasta que termine de instalarse listo ya tenemos aquí a nuestro complemento píxtone caracteres en este caso pueden ver que se ha añadido a la pestaña inicio aquí le vamos a encontrar píxtone caracteres y si hacemos clic acá vamos a abrir nuestro complemento este es un complemento en inglés pero bastante fácil de utilizar aquí únicamente vamos a hacer clic en el botón y vamos a encontrar las opciones de este complemento donde básicamente vamos a poder personalizar nuestros propios personajes o caracteres personalizarlos por ejemplo vamos a utilizar este carácter este carácter en blanco y vean que ahora podemos escoger el color que queremos que lleve este personaje vamos a ponerle por ejemplo este colorcito vamos a escoger también algún tipo de cabello vamos a escoger por ejemplo este y ahora escojamos su outfit el tipo de ropa que va a utilizar en este caso voy a poner la ropa de un profesor o estudiante que vendría a ser tal vez este presumo y aquí ya vamos a poder escoger la pose con la que queremos insertar a este personaje por ejemplo vamos a poner este de acá y vean como ya tenemos nuestro personaje personalizado en nuestro power point de nuestra diapositiva tal como ustedes pueden así de simple así de rápido así de sencillo ustedes pueden crear sus propios personajes directamente en power point sin necesidad de usar otros programas o aplicaciones en el celular de acuerdo ya nos estamos quedando sin mucho espacio en esta diapositiva así que vamos a crear otra y aquí en esta nueva diapositiva vamos a ver un complemento que es una alternativa para todos aquellos que no tienen power point 365 para los que no tienen la suite ofimática microsoft 365 ok porque si tienes esta suscripción en la pestaña insertar vas a encontrar algunas opciones adicionales que otras versiones como la 2019 o anteriores no tienen en primer lugar no vas a encontrar la opción de insertar imágenes de archivo que va a abrir esta ventana con una librería de imágenes stock completamente gratis para los suscriptores de microsoft 365 y como pueden ver tenemos aquí muchísimas imágenes que podemos utilizar son imágenes stock y aquí podemos utilizar el filtro para buscar por ejemplo deporte y de esta manera vamos a encontrar un montón de imágenes de esta temática lo mismo aplica para los iconos para las personas recortadas para adhesivos vídeos e ilustraciones toda esta galería de recursos es exclusiva para usuarios de microsoft 365 pero no se preocupen que les voy a mostrar las alternativas gratuitas como ya lo he venido haciendo para contar con estas opciones además te invito a repasar la clase número 3 o 4 si no me equivoco del curso de power point completo donde te muestro muchas páginas y sitios gratuitos para que puedas insertar imágenes iconos ilustraciones y demás contenido multimedia completamente gratis y en alta calidad de acuerdo lo voy a dejar por una tarjetita por aquí en la parte superior derecha muy bien entonces vamos a ver la alternativa para las imágenes stock y para eso nos vamos nuevamente a la insertar obtener complementos y aquí vamos a buscar pexels ok le damos a buscar y aquí está el complemento le damos a agregar aceptamos los términos y condiciones le damos a continuar nuevamente esperamos unos segundos y ya tenemos nuestro nuevo complemento aquí mismo en la pestaña insertar aquí está pexels ok le hacemos un clic y aquí ya vamos a tener nuestro complemento listo para usarse en esta barra de búsqueda ya vamos a poder poner por ejemplo deportes nuevamente y ya tenemos aquí un montón de imágenes esto que podemos utilizar gratis en nuestras presentaciones de acuerdo por ejemplo voy a utilizar esta y ya tenemos una imagen profesional en nuestra diapositiva de acuerdo así de simple así de sencillo todos estos complementos son bastante fáciles de usar y bastante prácticos vamos entonces a obtener otro complemento y en esta ocasión para encontrar iconos no un project le damos a buscar y aquí tenemos nuestro complemento que es para obtener iconos profesionales le vamos a dar a agregar luego continuar esperamos unos segundos y ya tenemos aquí a nuestro complemento le vamos a dar un clic para abrirlo y acá ya vamos a encontrar un montón de iconos que podemos utilizar en nuestras diapositivas muchos de estos iconos son completamente gratis pero tengan en cuenta que también muchos otros son de paga y no los vamos a poder utilizar por ejemplo estos que tienen este icono de esta flechita hacia abajo significa que son gratis y estos que están por aquí abajo que tienen un candadito significa que no los podemos utilizar de acuerdo pero si no encuentras lo que buscas dentro de esta pequeña librería te recomiendo visitar la clase que les mencioné del curso completo de powerpoint porque ahí te muestro varias páginas donde vas a poder encontrar muchos otros diseños y que son completamente gratuitos de acuerdo y bueno para terminar hay un pequeño bonus que no les voy a mostrar en este vídeo ya que he preparado exclusivamente uno para enseñar cómo se utiliza y este complemento se llama office remote este complemento de powerpoint te va a permitir controlar tus diapositivas tu presentación directamente desde tu celular y para eso vamos a tener que instalar un complemento que no lo vamos a encontrar aquí en la librería de complementos de powerpoint ya que ya ha sido descontinuado por microsoft sin embargo he logrado descargarlo y guardarlo para que esté disponible para todos ustedes y puedan instalarlo tanto en su celular como en su computadora y de esta manera ya puedan controlar sus diapositivas desde la palma de su mano tengo un vídeo donde explicó paso a paso qué es lo que tienes que hacer para utilizar este complemento así que lo voy a dejar tanto en el link en la descripción en la tarjetita aquí en la parte superior derecha de este vídeo y también en los comentarios y bien por mí eso ha sido todo en este vídeo espero les haya gustado los complementos que les he recomendado y conmigo esto será hasta otra oportunidad en otro vídeo tutorial aquí en su canal favorito el tío tech hasta pronto